Música Celos Celos De tu lugar en el pecho Celos 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 Al pobre chica Si cabrón de los dos Me voy a escoger dos minutos Complicasísimos de esa bar Pero vistes un rato Mirándome las tetas Música El pecho El pecho Al celos El pecho Mi lugar El pecho El pecho Celos Celos El pecho El pecho Celoso ¡Ah! 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 ¡Ah!